En su agonía, Jesús pronuncia palabras bíblicas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es como comienza el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hay reposo. Estas palabras amargas caen sobre los huidos repentinamente sordos de su Padre. Lo que sale de la boca de Jesús es lo que Él inspiró en el salmista David hace mil años. Estas palabras son una descripción de la maldad suprema de la humanidad. Son la peor realidad inimaginable para una criatura hecha por la mano y la imagen de Dios. Ser desechado. Perder su aliento. Estar separado por el infierno mismo. Volver al polvo. El primer hombre, Adán, fue hecho en el sexto día, un viernes. Ahora, en un viernes negro, la consecuencia de su pecado, la merecida muerte, será puesto sobre el Hijo del Hombre. No es bueno que el hombre esté solo, declaró el Señor en la creación. Sin embargo, este hombre, el único Hijo de Dios, está verdaderamente solo. Él es el hombre más solitario que ha vivido. Porque en este momento en la cruz, en su inocencia, experimenta la consecuencia más plena de nuestro pecado. Nuestra separación total de nuestro Padre Celestial. Maravíete, oh cristiano, porque este tu castigo, no lo tienes que sufrir. Jesús sufrió la soledad para que tú fueses acompañado. Jesús tuvo que ser ignorado por su Padre para que tus oraciones sean escuchadas. Jesús tuvo que ser abandonado para que tú ahora seas hallado, redimido y rescatado. Con las pocas palabras que sus moribundos pulmones le permitían pronunciar. Jesús hizo referencia a este Salmo. Quizás porque quiso que lo leemos, que lo recordemos. En este momento tan trágico, las buenas nuevas están escondidas en el Salmo. Como en este momento el rostro de su Padre está escondido del Hijo. Estas palabras de Jesús no son palabras de desesperación o pérdida de confianza. Son palabras de fe. En este viernes, el hombre es hecho nuevo. Dice el Salmo, nuestros padres confiaron en ti. En ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no quedaron en vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.